Y la fe es que la noche sin ti Tengo en la mente la posa y todo lo que sigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Seguimos a estar Yo, yo y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos a estar Yo, yo y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos I, I, I Been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So, mama, just hold my hand I can't move your body I'm your man I need to move your body